¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerles la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. En lo académico, la Universidad Autónoma de Yucatán registra un crecimiento muy importante y con indicadores que dejan ver una clara y sólida vinculación con la sociedad, afirmó la doctora Mireya de la Garza Amaya, quien realizó una visita de evaluación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional que está integrado por recursos otorgados por el gobierno federal para mejorar y considerar el equipamiento de la universidad. Por su parte, Alfredo Dajerebemiri, rector de la UADI, recordó que los evaluadores son quienes tienen el voto para juzgar los logros y hacer las recomendaciones para seguir avanzando y mejorando. De nuevo a cuenta, estudiantes de la Escuela Preparatoria II de la Universidad Autónoma de Yucatán dejaron en claro sus capacidades y conocimientos al obtener seis de los siete primeros lugares en la primera fase del XXVII Concurso Estatal de Química Básica que organiza la UADI por medio de sus Facultades de Química y de Ingeniería Química. En la Facultad de Ingeniería Química se entregaron las constancias y reconocimientos a las 51 escuelas participantes del certamen y a los siete primeros lugares. Después de esta ceremonia se dio a conocer la lista de los 30 estudiantes seleccionados para la segunda fase, que consiste en una prueba experimental cuyo resultado servirá para definir a los preseleccionados que disputarán los lugares para representar al Estado en la olimpiada nacional. El pasado sábado 25 de mayo el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI fue ceda del examen de selección a bachillerato y licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Asimismo se aplicaron exámenes de admisión en la ciudad de Ticimín. El cupo total de la UADI para el nivel de bachillerato es de 3.250 alumnos y con respecto al examen de ingreso a las 45 licenciaturas de la UADI, se tuvo un registro de 11.806 aspirantes y cupo para 3.400 estudiantes. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Sin Siberdad. Hasta la próxima.